Oh Señor, Tú que creaste El verdor de nuestro mundo Miles de armonías Tu creación perfecta es Oh Señor, Rey de los cielos Ven a mí, cambia mi ser Mi alma hoy te alabará Oh Señor, por siempre amén Bendito Dios, que reina en gloria Bendito Dios, gobierna siempre en poder Bendito Dios, gobierna en mí Con tanto amor y el hará en mí Un perfecto corazón Bendito Dios, que reina en gloria Bendito Dios, gobierna siempre en poder Bendito Dios, gobierna en mí Con tanto amor Llenará en mí, un perfecto corazón Dios hará en mí, un perfecto corazón Perfecto corazón